Angelique Boyer, devastada por perder un hijo de Sebastián Rulli. Ese me fue el amor de mi vida y es algo que no nos esperábamos. Con las precauciones necesarias, los temores, un complejo, sinceramente se extraña. Devados. ¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli de luto? ¿Será que por esto no pueden tener hijos? ¿Quieres saber qué le ha pasado a esta linda pareja? A lo largo del tiempo, una de las parejas del mundo del espectáculo que ha capturado nuestro corazón, es la conformada por Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Desde su participación en la telenovela Teresa, lograron cautivarnos y generaron un deseo genuino de verlos unidos desde entonces. No obstante, en este momento en que esa relación amorosa se ha convertido en una realidad, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han revelado que han optado por postergar la idea de tener hijos, al menos por el momento. A pesar de ello, ha surgido la interrogante sobre las razones detrás de esta elección. Sebastián Rulli ha compartido que él ya tiene un hijo y que naturalmente, respeta la determinación de Angelique de no asumir la maternidad. Sin embargo, los medios ahora han revelado el auténtico motivo detrás de la decisión de Angelique de no tener hijos, ya que se afirma que posiblemente tiene dificultades para concebir. Durante la segunda conferencia de, Motorformers, en Estados Unidos, Angelique Boyer, al igual que otras actrices fueron invitadas, en dicha conferencia ella dio una pequeña entrevista para la plataforma conocida por mamás. En este contexto, también estuvo presente una actriz que optó por mantener su identidad en el anonimato, indicando ser una íntima amiga de Angelique. Esta amiga compartió declaraciones sorprendentes sobre la razón detrás de la decisión de la actriz de no tener hijos. Originaria de Guadalajara, esta mujer reveló que la actriz Angelique Boyer tuvo una triste experiencia con una muerte intrauterina, lo que significa que tanto ella como Sebastián Rulli han pasado por la pérdida de un bebé. De la misma manera, el canal de YouTube, Brujita Telenovelera, relata que esta persona compartió que Angelique comenzó a experimentar contracciones muy pero muy fuertes apenas meses o semanas después de quedar embarazada. Ella acudió rápidamente al hospital, donde tristemente le informaron que su bebito no iba a nacer. Una destacada revista de alcance nacional divulgó esta información, y aunque Angelique y Sebastián Rulli no la han confirmado, tampoco parece que nadie la haya negado. A lo largo de los años, los medios de comunicación han cuestionado a Angelique sobre la razón detrás de su decisión de no tener hijos. En respuesta, ella ha mencionado la sobrepoblación mundial como razón, pero en una entrevista reciente ha sugerido que tal vez en el futuro cambie de opinión. Sebastián Rulli y Angelique Boyer llevan muchísimos años juntos, por lo que las personas se han preguntado cómo es que no han tenido hijos, y de igual manera se preguntan por qué tampoco se han casado. Al parecer, esta persona Angelique no quiere amarrar a Sebastián sabiendo que no puede tener hijos. Pero si en un futuro, el apuesto protagonista de telenovelas deseara tener otro hijo, Angelique podría tener dificultades para cumplir con ese deseo. Lo cierto es, que esta persona a través de la entrevista supuestamente dijo que Angelique Boyer y Sebastián Rulli tristemente perdieron al bebito. Esto para garantizar la salud de Angelique muchos argumentan que esta podría ser la razón por la cual Sebastián Rulli no quiere alejarse de su amada. Además, del enorme amor que siente el uno por el otro y por supuesto la enorme química que hay entre los dos. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.